Cantaba El aire en un silbido La luna con su luz nos alumbró Cuando besé tus labios me encantaron Y disfrutamos toda la pasión Hablamos que compromisos no habría Y al fin sería mejor para los dos Más como un tonto yo me he enamorado Y hoy que estás a mi lado te diré Yo ya no puedo vivir sin ti Es el fin o el principio De un amor de verdad Bésame Y dime que me quieres Y dime que tú quieres Vivir junto a mí De veras Que nunca pensé enamorarme así de ti Como un adolescente Pero la verdad Ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Es el fin o el principio De un amor de verdad Bésame Bésame Y dime que me quieres Y dime que tú quieres Vivir junto a mí Vivir junto a mí Vivir junto a mí Y dime que tú quieres Es el fin o el principio Gracias.